La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha advertido hoy que nuestra comunidad con el gobierno de Pagé es la región más inflacionista de toda España en la que los ciudadanos son cada día más pobres y donde más cara está la vida. Agudo ha lamentado que la inflación regional se sitúa en el 10,4% por encima de la media nacional. Y Castilla-La Mancha, de nuevo un mes más, lidera el aumento de inflación de toda España. Es decir, Castilla-La Mancha es la región más inflacionista de toda España. Castilla-La Mancha, con un gobierno del Partido Socialista de Emiliano García Pagé, está siendo la región donde más cara está la vida y donde los ciudadanos son cada día más pobres. Tenemos una inflación en un 10,4%, no solamente por encima de la media nacional. Una inflación de diferencia con la media nacional que cada mes va aumentando más. Somos la única región de toda España donde la inflación ya supera las dos cifras. Asimismo, ha señalado que el Partido Popular ya advirtió hace unos meses que a los castellano-manchegos les costaba llegar a final de mes y de que había muchas familias que tenían que elegir entre llenar el depósito de sus vehículos o pagar la factura de la luz. Y a todo esto hay que sumar que Pagé se niega a bajar los impuestos a los castellano-manchegos, una negativa sistemática cada vez que el Partido Popular lleva esta propuesta a las Cortes Regionales. Por ello ha denunciado que a Pagé no le importa en absoluto lo que está sufriendo miles de familias castellano-manchegas que no llegan a final de mes y además está demostrando, dice, que es un presidente con una total falta de humanidad y de sensibilidad a pesar de que las familias ven como cobrando lo mismo, cada día les está siendo más cara la vida. A Emiliano García Pagé, desde luego, no le importa en absoluto lo que están sufriendo miles de familias castellano-manchegas que no llegan a fin de mes. Emiliano García Pagé está demostrando que es un presidente con esa falta de humanidad, con esa falta de sensibilidad con lo que están pasando miles de familias que están viendo cómo, cobrando lo mismo, cada día la vida les está siendo más caro. Hasta en una veintena de veces, una veintena de veces, Emiliano García Pagé ha votado en contra de una propuesta de bajada de impuestos que el presidente Paco Núñez ha llevado a las Cortes Regionales.